Nace una nueva alianza entre el canal 10 de Cablevisión y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 10, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche, con toda la información del Departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. A partir de la fecha, la Secretaría Departamental de Hacienda será la encargada de recaudar el impuesto por vehículo. El Instituto de Tránsito ya no tendrá esta autonomía. A partir de este año, los cobros del impuesto de vehículos en el Departamento de Arauca lo hace la Secretaría de Hacienda Departamental y no el Instituto de Tránsito y Transporte. Los recursos serán recaudados por la Gobernación de Arauca. Lo que se ha hecho es una actualización o legalización del cobro del impuesto de vehículos. En el Código de Renta del Departamento se incluyó que se debería hacer por la Secretaría de Hacienda como se viene haciendo en todo el país. Este impuesto lo venía cobrando el Instituto de Tránsito. Lo que se debe hacer es que el mismo gobierno departamental, pues son impuestos del sector de vehículos, pues se le extrafiera al Instituto de Tránsito para su funcionamiento. Según el diputado de Arauca, José Trinidad Sierra, el gobierno departamental deberá girarle estos recursos recaudados al Instituto de Tránsito para su funcionamiento. Con estos recursos el Instituto venía pagando prácticamente la nómina de empleados que allí laboran. Y pues me imagino que todos los gobiernos, o este gobierno como todos los gobiernos, debe transferirle esos recursos al Instituto de Tránsito para que siga su normal funcionamiento. Y cada gobernador que llegue, pues me imagino que hará lo mismo como se hace con todas las secretarías. El gobierno departamental se compone de varias secretarías y pues Tránsito es un instituto adjunto al gobierno departamental. Por tal motivo, yo no creo que la preocupación sea tan grande. Yo lo que creo es que el gobierno departamental y las directivas del instituto deben reunirse y colocarse de acuerdo cómo es que se van a transferir estos recursos. El recaudo de estos impuestos no lo hará el Instituto de Tránsito del departamento de Arauca. Por supuesto, el recaudo ya no lo hace Tránsito, lo hace la Secretaría de Hacienda, pero lo que hay es que garantizar con el mismo gobernador, con el mismo secretario de Hacienda y el director del Instituto de Tránsito, garantizar que esos recursos lleguen a las arcas del Instituto de Tránsito para su normal funcionamiento. Según el líder político, si el gobierno departamental no le gira estos recursos a tránsito, entrará en cuidados intensivos para su funcionamiento. Llegado el caso que el gobierno departamental no haga este giro, la situación del Instituto de Tránsito es una situación bastante crítica porque de ahí es que se sostiene prácticamente la nómina del Instituto. Habrá falta esperar si el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Estene, le envía estos recursos al Instituto de Tránsito y Transporte para que sí pueda cancelar la nómina del Instituto.